... ...descubrir a ciegas la marca de un vino de California... ...o adivinar que un blanco era un vino parecido al Jerez... ...pero hecho en el Llura en Francia... ...son algunas de las proezas que han tenido que hacer... ...los ganadores del premio de cata a ciegas... ...por parejas Vila Pimíteca. Nervios desde primera hora... ...240 catadores luchando por los 10 puestos de la final. Catar 7 vinos a ciegas... ...es la prueba que permite pasar a la final de este concurso... ...y de nuevo los aciertos sobre otros 7 vinos... ...deciden quién entre los 10 finalistas se proclama campeón. Los concursantes tienen que adivinar el país... ...la zona, la denominación de origen y la marca... ...también la bodega, la variedad o variedades y la añada... ...lo sorprendente de esta historia es que son capaces de hacerlo. Los ganadores, un comercial de una compañía informática... ...y el hombre que cata los vinos españoles para Robert Parker... ...el crítico más influyente del mundo. Hemos adivinado 4 vinos y hemos estado muy cerquita en 2 más de ellos. Sí, pero yo creo que hemos acertado los 2 más raros... ...que eran un tinto de California y un blanco de Francia... ...del Jura, que es un vino de estilo Jerez. Los premios para las 3 parejas ganadoras... ...3.000, 7.000 y 30.000 euros.